Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos. Cambiamos hoy el decorado habitual, estamos en otro sitio, aquí en mi stand-in-tex, cintepie, y nada, vamos a proceder a las preguntas de hoy, junio, que cerca estoy. Vamos con la primera pregunta de hoy. Javi, ¿es normal que al estar en un porcentaje de, por cierto, llamadme pulido o puli, no me digáis Javi, en serio, por favor, que solo me lo hice, y madre, me traen unos recuerdos infames de mi infancia. Imaginaos, ¿no? La típica madre andaluza, porque yo soy de Sanlúcar, de Cádiz. ¡Javi! No, no, por favor, o sea, pulido o puli. Javi, ¿es normal que al estar en un porcentaje de grasa, bueno, después de esta introducción, ¿es normal que al estar en un porcentaje de grasa más o menos bajo y poco peso para la altura, 1,80, 55 kilos? Sí, es un infrapeso. ¿Las articulaciones estén bastante rígidas y crujan a menudo? Sí, de hecho, date cuenta que la grasa, el tener un porcentaje de grasa adecuado, es vital para tener cierta lubricación que permita que las articulaciones estén más protegidas y todo el tejido conectivo en general, tendones, articulaciones, ligamentos, todo el tejido conectivo en general, ¿de acuerdo? Entonces, es algo completamente normal. Al cuerpo no le gusta estar en un porcentaje de grasa bajo y, de hecho, siempre se va a manifestar en contra de ello, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, el cuerpo no entiende que quieras marcar abdominales, el cuerpo lo que tiene es de supervivencia y cuando tenemos un porcentaje de grasa bajo, muy bajo, te va a dar señales para que lo eleves a un porcentaje de grasa saludable, ya que tener un porcentaje de grasa tan bajo, pues no es saludable, ¿vale? Entonces, sí que es normal. Entre otras cuestiones, porque habría que ver luego técnica aplicada entrenando, la capacidad de recuperación, pero sí que es un síntoma de ello. Segunda pregunta, buenas crack, perdona que te moleste, quería comentarte, que no molestáis, coño, quería comentarte lo siguiente, verás, actualmente sigo en déficit consumiendo unas 1.900 o 2.000 calorías. Mi duda es si subir poco a poco las calorías o subir directamente las calorías de mantenimiento e ir subiendo lentamente. Hay días en los que minis diarios de 12-15.000 pasos y en algunos entrenos sí que es verdad que ando algo corto de fuerza, mi intención es comenzar cuanto antes la fase de volumen, gracias de antemano. Bueno, lo primero que te recomiendo es que si quieres centrarte en una época de ganancia de masa muscular, una fase de ganancia de masa muscular, tengas un mínimo de actividad, ¿vale? A nivel de términos de salud y demás siempre te va a beneficiar, pero tampoco que haya un exceso y ya subir más de los 10.000 pasos cuando hablamos a nivel de impacto articular, a nivel de recuperación y de cómo eso te puede repercutir directamente en el rendimiento de los entrenamientos para maximizar esa ganancia de masa muscular, yo procuraría reducir el NIT, ¿vale? Eso es lo primero. En cuanto a subir las calorías poco a poco, sí, o sea, tú tienes ahora mismo unas calorías X, ¿vale? Pues vas viendo cómo va fluctuando y cómo va respondiendo, por ejemplo, a algún marcador como puede ser la báscula y sobre todo la composición corporal, ¿vale? Vas viendo la báscula, si en un par de semanas el peso se mantiene o está bajando, pues eleva un pelín las calorías, en torno a un 10%, ¿vale? Que aquí en tu caso pues más o menos vendrían a ser unas 200 calorías aproximadamente y repites el procedimiento, puedes saber qué pasa en un par de semanas, haces una media semana en cuanto a aquilaje, en cuanto a peso ganado, si se mantiene y así hasta que vayas viendo que la báscula va subiendo poquito a poco, razón más o menos, en función de la persona, pero en tu caso, por las calorías que consumes, más o menos puedo hacer una estimación de lo que sería tu peso corporal y tendrías que centrarte en que la báscula subiese unos entre 200-400 gramos más o menos a la semana, ¿vale? Más o menos, luego habría que ver el caso, obviamente, y al principio lógicamente a medida que vas subiendo, haces una subida de calorías y principalmente vas a subir carbohidratos, pues a lo mejor se ha dado una subida más grande la primera semana por tema de glucógeno y agua, ¿vale? Que eso también pesa, luego el peso se estabiliza, por eso no se puede hacer esa subida de semana en semana, sino que hay que esperar al menos un par de semanas para ver qué pasa, ¿no? Muy buenas Javi, dale con Javi, me gustaría saber con qué finalidad utilizas el omega-3, un saludo crack. A ver, no es que utilice el omega-3 con una finalidad en concreto, que también, sí, lógicamente, sino que es que el omega-3 es que es necesario, el omega-3 es un ácido graso esencial. Cuando decimos que en alimentación que algo es esencial es que el cuerpo no es capaz de sintetizarlo por sí mismo y necesita consumirlo a través de la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, con esto está todo dicho. Entonces, lo normal es que haya carencias a no ser que, por ejemplo, consumas pescado azul a diario o cuanto menos a 10 alternos, ¿no? Y esto tampoco va a ser lo más práctico por cuestiones económicas, básicamente, y porque a lo mejor desplazas otros nutrientes si solo comes pescado azul, ¿de acuerdo? Que no tenía por qué pasar si la dieta está bien estructurada, pero bueno. Bueno, también incluso el utilizar perlas de omega-3 directamente en cápsulas te puede liberar directamente del contenido en mercurio que puedan tener ciertos pescados azules que puede ser pernicioso también, ¿no? Entonces, finalidades. Más que finalidades, lo he dicho, son necesidades. Lo primero, el componente antiinflamatorio que tiene el omega-3. El cuerpo siempre tiende a tener ciertos periodos, ciertos procesos de inflamación, ¿vale? Y para que estén controlados, pues necesita inflamación celular, etc. Necesita este tipo de antiinflamatorio porque es esencial para que haya ese equilibrio y esa correcta gestión de esa inflamación, ¿vale? Diaria. Luego también es fundamental para la virtud, para la memoria, para la concentración, para un buen concilio del sueño y eso incluso para el buen estado de ánimo. Es decir, tiene muchísimas particularidades y beneficios que necesitamos obtener, ¿vale? Entonces, por eso, de hecho, es para mí el único suplemento que considero imprescindible. El único. Luego, Javi, una cosa, otra pregunta. ¿La fruta está congelada del Mercadona, te lo tomas por acompañar o es la fruta diaria que incluyes? Lo digo porque al estar congelada no será lo mismo que una fruta de temporada o así. ¿Por acompañar o es fruta diaria que incluyes? Esa pregunta no la entiendo, o sea, cuando tomo fruta, sea la que sea, es por incluir una pieza de fruta y ya está, sin más, y los beneficios que eso conlleva. En cuanto a que al estar congelada no es que sea lo mismo que una fruta de temporada o no, o sea, da exactamente igual. O sea, lo que busco es los beneficios que te aporta la fruta según qué tipo de fruta sea. ¿Por qué utilizo congelada? Por muchas razones, principalmente porque no pierden propiedades, por ejemplo, algunas ya vienen troceadas o vienen bien racionadas, son más baratas y apenas pierden, pierden un poquito de sabor pero no pierden propiedades. Entonces, también por una cuestión muy práctica, o sea, es algo que me resulta muy cómodo al tener la congelada, o sea, saco la ración por lo que sea, el peso que sea más o menos. Por ejemplo, compro bolsitas de frambuesas de 300 gramos, pues cojo raciones de 150, es decir, no lo peso tampoco, pero cojo, por ejemplo, media bolsita una vez y para la siguiente vez que coma frambuesa, pues tengo la otra media bolsita. Y ya está, y así me lo raciono, es muy práctico. Buenas noches, Puli, quería saber tu opinión sobre la calistenia y en particular sobre la alimentación en este deporte. Soy un chico que practico este deporte y no tengo muy clara de alimentación ya que realmente no se hace en etapas de volumen y definición, sino que es algo más progresivo. Un saludo, Máquina, soy un enorme fan tuyo, dale duro a los hierros, que te estás poniendo coloso total. Muchas gracias. Ahí estamos. Mi opinión sobre la calistenia, a ver, no soy muy fan realmente, ¿vale? Porque personalmente no es un deporte que me llama especialmente la atención como practicante. Luego, como cualquier deporte que tiene un componente acrobático, sí que me llama la atención como espectador. O sea, sí que tiene su embrujo, tiene su encanto. Pero a mí personalmente particularmente no me gusta como para practicarlo, para ser un calisténico. Pero, ¿qué me parece? Pues un deporte más que si te gusta y es lo que a ti te mola, pues para adelante con él. En cuanto a la alimentación, pues una alimentación basada en los sustratos energéticos que debes consumir con referente a ello. Es decir, unas calorías determinadas X, un mínimo de consumo proteico que siempre va a permitir los procesos de recuperación, etc. Y el consumo de ácidos grasos esenciales y también de carbohidratos, gestionarlos en función de tus necesidades particulares. Y no es que se hagan ni etapas de volumen en definición porque ese no es el objetivo de este deporte. Este objetivo tiene un... o sea, este deporte tiene un objetivo de rendimiento total y de mejora en cuanto al rendimiento que supone la práctica deportiva de este ejercicio a nivel de componente acrobático. Pero no tiene un objetivo estético, entonces no tiene mucho sentido que te lo plantees como tal o para tal fin porque ese no es el deporte si quieres mejorar a nivel estético. Y la última pregunta. Muchas gracias por tus aportes. Consulta cuando se hace el cálculo de calorías. En el caso de una persona que trabaja a oficina e interna 5 veces por semana, a que se me va el tiempo. Y hay que multiplicar por 1,55 o mejor por 1,375 porque me da una diferencia como 300 calorías. Vale, esto se refiere al tema del factor de actividad sobre la fórmula de Harris-Benedict, sobre el tipo de actividad que tengo, pues sobre qué factor lo multiplico, ¿no? Para hacer una estimación de mi norma calórica. Pues mira, siendo trabajo de oficina y a no ser que entren súper intenso esos 5 días, yo optaría más por la de 1,375 y valoraría como decíamos en una pregunta anterior, ¿vale? O sea, vas viendo cómo reacciona la báscula. Si ves que tienes que subir calorías, pues las subes y si ves que tienes que mantenerlas, pues las mantienes en función de la evolución. Y la última pregunta. ¿Es necesario incluir al menos una yema cuando se consumen claras de huevo? Se pueden comer solamente claras. Puedes hacer lo que te venga en gana. O sea, al fin y al cabo es, tienes que consumir tus calorías X y tus macronutrientes X al final del día. Y da igual cómo lo hagas. Particularmente, yo no veo, no leo mucho sentido a quitar yemas, que lo puedes hacer sin problema, pero la yema aumenta el valor, por ejemplo, biológico total de la proteína completa del huevo cuando está completo. Por eso viene el huevo con su yema, por algo. La naturaleza es sabia. Pero lo puedes consumir tal y como te dé la gana. Bueno, hasta aquí el capítulo, que ha ido al límite. Quería explayarme un poquito más con esta última, pero es para lo que ha dado, que si no se me van 2-10 minutos. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo y espero que os haya servido la información. ¡Gracias!